Es un buen momento, es un buen lugar, están dadas todas las condiciones, es la hora de volver a tu club. En GEPU te esperamos para compartir momentos que siempre serán inolvidables. GEPU, un club mucho más grande, con vos. ¡Acercate! Todo San Luis se siente orgulloso de Villa Mercedes. Donde está la calle Angosta, el río Quinto, el barrio La Ribera, y ahora también el parque La Pedrera. No solo se puso en marcha una ciudad, sino toda una provincia. San Luis arranca. San Luis es la llave. Gobierno de San Luis. Aquí están las noticias. Rivadavia, el rotativo del aire. Acá está la verdad. Hora 12, 3 minutos, 14, 4. La temperatura actual, 58. El porcentaje de la humedad del cielo está algo nublado. Marcos Peña dijo que no tiene ningún interés en que Cristina Kirchner, ni nadie en particular, vaya preso. El jefe de gabinete reiteró que el gobierno nacional no presiona a la justicia. Peña afirmó que corresponde que cualquier ciudadano que tenga que rendir cuentas, lo haga. Insistió así en que la justicia tiene libertad para actuar con respecto a presuntos casos de corrupción. Y rechazó que intervenga en esas investigaciones. Macri recibe esta tarde al canciller brasileño. El presidente se reunirá a partir de las 16 en la Casa Rosada con José Serra en el marco de un encuentro del que también participará la ministra de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra. Será el primer encuentro entre ambos gobiernos desde la suspensión de Dilma Rousseff y la asunción de Michel Temer al frente del Poder Ejecutivo de Brasil. Tras la crisis por denuncias de corrupción. Está previsto también que del encuentro participe el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay. La canciller Malcorra anticipó por su parte que el objetivo es trabajar y enriquecer la relación entre Argentina y Brasil. Que en los últimos años, dijo, sufrió un deterioro en el aspecto comercial. El dólar sigue estable. La cotización oficial opera esta mañana a 13,96 para la compra y 14,36 para la venta en las principales casas de cambio y bancos de la City porteña. El valor del billete verde se mantiene así cerca de su menor valor en dos meses y medio. El pronóstico indica para lo que resta de hoy lunes, nubosidad variable 15 la máxima para mañana martes. Cielo agua parcialmente nublado, entre 7 y 17 grados la temperatura. El miércoles también buen tiempo y al igual que el jueves, con máximas entre 17 y 16 y las mínimas entre 9 y 10. La temperatura actual, 14 grados 4 décimos o 58 el porcentaje de la humedad. La presión alta, 1026 decimal 4 hectopascales. Viento del sudoeste a 5 kilómetros por hora. Cielo algo nublado. Rivadavia, el rotativo del aire. Acá está la verdad. Estamos en contacto. Estamos en red. Estamos en contacto.